Dana Paula y Eleazar Gómez acudieron juntos a un evento privado y aunque la cantante quiso evadir a los medios de comunicación, quizá para no hablar de las fotografías donde aparece con él justamente besándose, la protagonista de Wicked fue alcanzada por los reporteros hasta el elevador, donde comentó brevemente que está contenta de incursionar en el cine de Hollywood. Sobre si realizará novela con Nicandro Díaz o el güero Castro y si hay romance con Eleazar, esto es lo que nos dijo. Sí, tengo cosas que hacer, por eso ya nos tenemos que ir. Mira, la verdad es que estoy bien contenta de que me hayan dado la oportunidad de estar en un proyecto en Hollywood y es una maravilla para mí, estoy muy feliz y aparte que es un sueño para mí. La verdad es que es muy padre que gracias a Wicked me pude abrir muchísimas puertas para otras cosas y eso para mí es muy lindo y es una bendición. Por ahorita, por el momento, seguimos viendo, digo, si se da tiempo de poder hacer todo yo feliz, la verdad es que, ¿qué más, qué mejor, no? Muchas gracias. La niña siempre es muy accesible con la prensa. Muchas gracias. Gracias. Ya, mira, que se esperen un ratito, no importa. Gracias. Como sea, cáptenme las fotos. Gracias. Muchas gracias a estas fotos con Eleazar. Gracias.